A ver, muy buenas tardes, buenas tardes con todos, vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de ciencias sociales, fortaleciéndonos pues con el desarrollo de estas competencias y capacidades en el área, preparándonos para tener éxito en nuestras evaluaciones, ya sea de nombramiento o de ascenso, ¿no? Que elabore el Ministerio de Educación y que nosotros los maestros estamos bien comprometidos también como maestros del área en poder fortalecernos para nuestro trabajo diario, ¿ya? Muy bien, entonces bienvenidos a cada uno de ustedes, ¿se está escuchando ahí? ¿Me confirman, por favor? Si me escuchan, buenas tardes, Elvira. ¿Me están escuchando ahí? Sí se escucha y se mire, ok. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla, vamos a continuar, como ustedes recuerdan, estábamos viendo y luego lo vamos a volver a trabajar, vamos a ir incorporando más preguntas y vamos a ir también explicando algunos aspectos más relacionados al enfoque del área, pero ya estábamos mirando, por ejemplo, lo que era gestionar responsablemente el espacio del ambiente, ¿no? En una de las competencias. Ahora nos vamos a dedicar un poco a otra de la competencia. Recuerden que nuestro área tiene desarrollo de tres competencias, entonces una de ellas tiene que ver con construye interpretaciones históricas, entonces vamos a ir nosotros también comprendiendo cómo es que se desarrolla esta competencia, cuáles son esas capacidades que a través de una serie de actividades que yo le presento al estudiante en el aula, hago que él movilice esas capacidades para el desarrollo de esta competencia y también vamos a ir comprendiendo algunos aspectos que tienen que siempre estar relacionados a estas capacidades y que justamente de eso se trata, de ir identificando en los cuestionarios ya aplicados por Minedo en relación a cómo es que estas preguntas, ¿no? En el examen, esos casos, esas casuíticas que nos presentan, están muy relacionadas a ello y que ir identificando, así como nosotros estábamos identificando, por ejemplo, en gestionar responsablemente el espacio y el ambiente, estábamos con la mirada, ¿no? Por ejemplo, qué cosa era la vulnerabilidad, qué cosa era el riesgo, la amenaza, y cómo es que siempre nos vienen, ¿no? Nos presentan este tipo de preguntas o de casos. Ahora aquí también mucho tiene que ver, por ejemplo, el tiempo histórico, ¿no? Y algunas características más que lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien, entonces, buenas tardes a cada uno de ustedes. Voy a compartir mi pantalla en este momento para poder presentar, ¿ya? y se visualice. A ver si lo tengo por acá. A ver, un minutito. Sí, ¿no? Ahí está. Ya, me avisan. Se está visualizando ahí ahora. Se visualiza ahí. Sí, a ver, alguien ha escrito por acá, me dice que sí, Miriam, me está diciendo que sí. Gracias, Miriam. A ver, entonces tenemos los conocimientos pedagógicos curriculares de la especialidad de ciencias sociales, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora y vamos a recordar. Cuando nosotros hablamos de nuestra área curricular, recuerden que nuestras evaluaciones, lo primerito que teníamos que hacer, así como estuvimos conversando la semana pasada, estaba en relación justamente a esto, ¿no? ¿Qué tanto decimos? Que esos casos, primero vamos a identificar. ¿Qué competencia está relacionada? ¿A cuál de las capacidades? Inclusive con la mirada de los desempeños. Entonces, siempre recordamos que nuestra área curricular está desarrollando tres competencias, construir interpretaciones históricas, gestionar responsablemente el espacio del ambiente y gestionar responsablemente los recursos económicos, ¿no? Como les decía, ahora nos vamos a dedicar a construir interpretaciones históricas. Está excelente, dice Mario. Ya, muy bien Mario. Entonces, construir interpretaciones históricas. Primeramente, siempre la mirada está antes de que ustedes empiecen a resolver o a pretender resolver las evaluaciones, los cuadernillos que ustedes revisan descargados, ¿no? De la plataforma del Minedo. Es importante que ustedes se concentren en esto de las competencias, de las capacidades, que lo vayan entendiendo bien. Y no solo es por un asunto de evaluación, ni tener éxito en ella. Ya sabemos que eso es lo que todos queremos, de parte de nosotros y de ustedes. Sin embargo, es necesario que esto se comprenda para que se haga un excelente trabajo, un buen trabajo, que se aplique mejor los principios didácticos del área en el día a día, en nuestra aula, cuando desarrollamos ahora nuestras experiencias de aprendizaje, pero que nos dejan de ser ese conjunto, ¿no? Una secuencia de actividades que van, pues, relacionadas a mirar el propósito. Y eso tiene que ver mucho con la competencia, con las capacidades que estás desarrollando en los estudiantes. Entonces, cuando yo digo construir interpretaciones históricas, acá tenemos algo que tenerlo claro. El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos. Entonces, recuerden ustedes que el enfoque de nuestra área es esa ciudadanía activa. Sin embargo, necesitamos que nuestros estudiantes, ¿no?, tengan esa posición crítica. Y esa posición crítica sobre algún proceso histórico, sobre qué sucedió, qué pasaba, o cómo se va entendiendo, qué cambió y qué permaneció en el transcurso, ¿no?, de los años de la historia, por respecto, por ejemplo, al rol de la mujer, ¿no? Vamos, estamos hablando de época de la colonia y en la actualidad. Y los estudiantes empiezan a dar una posición crítica sobre ello. Es necesario pensar que esto es posible porque va a tener que desarrollar otras capacidades más. No es que así por así el estudiante va a poder, ¿no?, desarrollar o va a poder emitir un juicio crítico, ¿no?, de valor frente a un hecho histórico. Pues necesita seguro haber revisado una fuente, haber interpretado, haberse ubicado en el tiempo, ¿no? Por eso es que se movilizan algunas capacidades dentro de esta competencia. Es el estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que le ayuden a comprender el presente. ¿Cómo comprender el presente? Si es que yo no sé, por ejemplo, qué situaciones cambiaron, qué cambió, qué permaneció en el tiempo, ¿no? O caso contrario, qué acontecimientos han sido muy simultáneos, ¿no? Mientras que aquí en el Perú se gobernaba el presidente Prado Garteche, en todo caso, ¿qué sucedía en el mundo con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es todo, y van y comprendiendo situaciones propias de esa vida política que se llevaba en ese entonces. Entonces dice, comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes, ¿ya? Por eso les digo, para poder llegar a tener esa posición crítica, siempre se le escucha a los maestros de ciencias sociales decir, ¿no? No, nosotros desarrollamos ese pensamiento crítico en el estudiante, pero eso va a ser posible cuando tú le enseñes también al estudiante a que articule el uso de distintas fuentes. Y acá cuando hablo de fuentes, hablando de las fuentes de la historia, ¿no? Entonces, este, eso implica también desarrollar esa capacidad en el estudiante de que vaya revisando, de que vaya interpretando, de cómo entiende las fuentes, ¿no? Para que esto le ayude luego a comprender el tiempo histórico, ¿no? Esa interpretación bastante subjetiva que hacen los historiadores a veces de estos acontecimientos en el tiempo y que luego definitivamente va a llegar, pues, a esa posición crítica sobre los hechos, ¿no? Entonces, este, ¿dónde me quedé? Acá, ¿no? Comprender los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de estos. O sea, cuando me está hablando que yo voy a tener que, que mi estudiante va a tener que sustentar una posición crítica, perfecto, pero también va a tener que partir de qué, de que va a tener que articular diversas fuentes. Entonces, va a tener que observar, va a tener que leer las fuentes que usted le va a dar, va a tener que interpretar estas fuentes, porque luego tiene que ir entendiendo cómo es que esto ha cambiado, estos acontecimientos en el pasado, para que lo pueda relacionar con el presente y qué pasó y cómo lo comprende. Explicar cuáles fueron las múltiples causas de un hecho histórico y también reconocerse como un sujeto histórico, es decir, como protagonista de un proceso histórico como tal, producto de un pasado, pero que a la vez participa, dice, en la construcción colectiva del futuro de la nación peruana y de la humanidad. Entonces, no perder de vista este rol que tiene este estudiante como sujeto histórico. Entonces, si esta es más o menos la mirada de esta competencia, ahora hay que comprender cómo es que logro yo, maestro, desarrollar esta construcción de interpretaciones históricas, ¿no? Entonces, si yo solo pretendo colocarle algunas preguntas después que los estudiantes han, a ver, han leído un texto, una historia, ¿no? Y le hago las preguntas y con eso yo quiero garantizar que el estudiante tenga una posición crítica, va a ser un poco difícil, necesitamos de todas maneras que desarrollar desde una previa revisión de las fuentes, de ver cómo entienden esas fuentes, ¿no? Cómo las interpreta. Entonces, eso es lo básico que empezamos a trabajar, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Entonces, hay capacidad de desarrollar para lograr esta competencia. Y una de ellas es interpretar críticamente las fuentes diversas, comprender el tiempo histórico, que esto es seguro lo más difícil o lo más complicado que se les hace a los estudiantes, ¿no? Lo primero, interpretar críticamente fuentes diversas, la dificultad a veces está en la comprensión de los textos de las fuentes, ¿no? Donde usted le presenta una fuente, un extracto de una crónica y los estudiantes empiezan a decir que no lo comprenden, que el lenguaje, que no está comprensible y ellos mismos, este, tienen las dificultades para poder asimilar ello. Lo segundo, está también en la dificultad de comprender el tiempo histórico, porque allí seguro que ellos van a empezar a ir revisando algunos cambios, algunas permanencias en el transcurso del tiempo, y para eso tienen que ir revisando seguro varias fuentes. Entonces, cuando usted le presenta para que el estudiante lea y revise varias fuentes y tienen que ir haciendo sus cuadros, le dice usted, por ejemplo, qué dice la fuente A, qué dice la fuente B, qué dice la fuente C, qué coincide la fuente A con la fuente B, en qué se diferencia lo que dice el autor de la fuente A o de la fuente B, ahí está la dificultad de los estudiantes, ¿ya? Entonces, tenemos que seguir desarrollando actividades que ayuden a comprender ese tiempo histórico. Y luego, finalmente, ya elaboran explicaciones sobre los procesos históricos. Entonces, ¿a qué se refiere cada una de ellas? ¿Qué cosa es interpretar críticamente fuentes diversas? Primeramente, es reconocer que hay diversidad de fuentes, fuentes orales, fuentes escritas, fuentes materiales, ¿no? Que el estudiante tiene que ir reconociendo, identificando, que es una fuente de la historia, ¿no? Que tanto de lo que tienen alrededor ahí en su escuela, ¿no? Cercano a su escuela, ellos también pueden identificar con alguna fuente que podría ser inclusive llevada desde o al aula, ¿no? Como en fotografías o también de repente en algunos materiales propios que tiene el docente ya esté en su poder. Algunos maestros tienen sus pequeños mini museos en la escuela o tienen algunas piezas, ¿no? De algunas culturas. Entonces, empiezan a presentarles también como fuentes estas clases de materiales para los estudiantes o diversidad de textos o diversidad de, algunos presentamos algunos extractos en algunas crónicas y tenemos algunos periódicos. Entonces, todo corresponde, todo sucederá en unas fuentes, no solamente es el texto escolar, para que los estudiantes puedan ir revisando, reconociendo que una diversidad de fuentes y su diferente utilidad que le voy a dar para abordar un hecho o un proceso histórico. Entonces, eso es lo primerito que tenemos que empezar a trabajar con los estudiantes. O sea, nuestras actividades en las sesiones de clase que tenemos, por más que estén integradas o por más que se hable ahora de las experiencias basadas en proyectos, vamos a tener nosotros una secuencia en esa actividad, ¿sí o no? Entonces, allí se tiene que visualizar todas, todas estas actividades que me van a llevar a que el estudiante interprete críticamente esta fuente. Entonces, acá tiene que haber mucha lectura, mucha observación, si se trata de escribir la fuente, de repente, supone ubicarlas en su contexto, ¿no? Entonces, generalmente en las preguntas, en los casos, en los exámenes que los PRI nos viene de la que nos aplica el Ministerio de Educación, pues se presentan algunas imágenes, ¿no? Y debajo de esa imagen, inclusive, hay una nota exclusiva en qué año, de repente es una pintura, ¿no? Y empezamos nosotros a comprender y a ubicarlas en su contexto. Porque justamente gracias a ese contexto es que nosotros podemos hacer la interpretación crítica de fuentes diversas, o también lo podemos hacer a través de la posición propiamente del autor, ¿no? De ese texto. Por ejemplo, no es lo mismo quien va a escribir en la situación en que se encontraba el trabajo infantil, ¿no? En la segunda revolución industrial, ¿no? Si es que se trata, pues, de una familia, ¿no? O de los niños, por ejemplo, ¿no? El trabajo infantil en la época, que ir comprendiendo o ir leyendo, ¿no? Este, aquel que escribe esa fuente, ¿no? La cual nosotros ahora la empezamos a revisar y que esté, pues, relacionado con aquellos que empezaban a dirigir ese trabajo tan, este, tan, tan esclavo, ¿no? Que se le estaba dando a los, a los, este, a los niños o a esa clase social durante esa época, ¿no? Entonces, este, van a ver unos que sustenta que está muy bien y lo va a argumentar y esa es la posición del autor y otro sería también la posición del autor relacionado a lo contrario. Entonces, todo eso se ve en las fuentes, ¿no? Supone, ¿cuál es la perspectiva también del autor? Supone ubicarlas en su contexto y ir comprendiendo de manera crítica. Pero esto que estoy diciendo sigue siendo de manera crítica. Que estas reflejan una perspectiva. Por eso que las preguntas vienen así, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva del autor? Una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes. Entonces, acá está claro, cuando hablamos de interpretación crítica de fuentes diversas, entender que hay que ubicarlas en el contexto de las fuentes, entender que hay, hay que trabajar con muchas fuentes. A veces las preguntas nos vienen en relación, que si el propósito de la maestra, ¿no? Es hacer que el estudiante interprete críticamente fuentes diversas, pero este, el estudiante está contestando en relación a una, ¿qué hace usted si es que el estudiante podría, ¿no? De repente sesgar solamente su, su apreciación en relación a una, a una fuente. Entonces, ahí la propuesta de la maestra es decirle al estudiante que pueda revisar más fuentes diversas, ¿no? En relación al, al hecho histórico que se está presentando, que está en estudio. Entonces, esto es en, en relación a interpretar críticamente fuentes diversas. Hay que tener en consideración esto porque justamente es esto lo que nos evalúa a nosotros, o sea, situaciones en las cuales usted tiene que ir entendiendo, comprendiendo como maestro, cómo es que su estudiante, ¿no? Este, tiene que desarrollar, ¿no? Esta capacidad de interpretar una fuente, pero entendiendo la que esto se ubica en un contexto y que además hay una perspectiva muy particular y que es muy, hay diferentes lados de fiabilidad y también que hay que recurrir siempre a muchas fuentes, ¿no? ¿Qué más? La otra capacidad que yo les decía que está un poco a veces este, que se torna un poco difícil, ¿no? Cuando el maestro la desarrolla con los, en los estudiantes es comprender el tiempo histórico, ¿no? O sea, entender ese, cómo es que los historiadores van mencionando, ¿no? Este movimiento de la sociedad, de acontecimientos que desarrolla el hombre, ¿no? Y que está pues en una construcción bastante, que le digo, mental, subjetiva, ¿no? De quienes lo desarrollan, en este caso son los historiadores, cómo la van interpretando. En todo caso es usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente. Entonces, ¿cómo usan las nociones de tiempo? Y acá también hay unas características importantes, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convencionales y que dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones, ¿no? Cuando estamos hablando de esa edad media, esa moderna, edad contemporánea, este, antigua, media, moderna, contemporánea, que asimismo implica ordenar los hechos, ordenar, dice, ¿no? Los hechos y los procesos históricos cronológicamente. Y seguro que allí ustedes siempre, ¿no? Los profesores de sociales estamos elaborando esas líneas de tiempo, ese proceso cronológico, ¿no? Porque realizamos esas técnicas cuando hablamos de que queremos desarrollar en el estudiante que comprenda ese tiempo histórico en relación a hechos o procesos en una secuencia bastante lineal, ¿no? Y explicar los cambios, explicar las permanencias, ¿no? Acá está lo que yo les decía, qué cambió, qué ha permanecido todavía en el tiempo y las simultaneidades que se dan en ellos, o qué aspectos fueron simultáneos, ¿no? O qué han ocurrido. Entonces, en esta situación, nosotros lo que tenemos que ir trabajando primero, como ustedes se dan cuenta, no podemos ir comprendiendo, hacer que el estudiante comprenda o pueda tener esta comprensión del tiempo histórico si es que no ha leído primeramente, no ha revisado las fuentes, no ha interpretado críticamente estas fuentes, no lo comprendió, ¿no? Entonces, es importante ir desarrollando todo esto. ¿Qué más? Elabore explicaciones de procesos históricos. Esa es la otra capacidad más que nosotros tenemos que movilizar en el estudiante para desarrollar esa competencia que dice, construye interpretaciones históricas. Entonces, es elaborar explicaciones sobre procesos históricos. Es jerarquizar, por ejemplo. Ahí está cuando usted le pregunta, ¿cuáles son las causas, no? ¿Cuáles fueron los pretextos de la mera guerra mundial? ¿Cuáles son las causas del conflicto actual, no? Que se estaba produciendo de estos dos países. Que jerarquizar las causas de los procesos históricos relacionados a las motivaciones de sus protagonistas con una cosmovisión y la época en la que vivieron. También es establecer múltiples consecuencias. Entonces, cuando a usted le viene la pregunta, algo sobre las consecuencias o múltiples consecuencias, inclusive nos presentan como una especie de organizadores gráficos, ¿no? Nos están presentando sobre estos procesos del pasado y sus implicancias en el presente. Así como reconocer que esto va construyendo nuestro futuro. Entonces, a veces nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que nuestras sesiones de historia, de clases de historia, de ciencias sociales, ha sido a veces que los estudiantes logren hacer explicaciones sobre un proceso histórico. A ver, chicos, ¿cuáles son las causas y consecuencias de este hecho histórico, no? Sin embargo, nos damos cuenta ahora que no es, sí, solo es entreleer. Primeramente hay que entrellevar información estructural mental, como dice un proceso cognitivo, ¿no? Yo tengo primero que utilizar una fuente, en este caso leer, revisar y saberla interpretar y saberla ubicar en el contexto, no solo en el contexto, sino también saber ubicarla en la perspectiva propiamente del autor. Y todo eso empieza a fluir poco a poco en la medida que usted maestro también desarrolle estas actividades para que los estudiantes puedan lograr la competencia que es construir interpretaciones históricas. Entonces, elaborar explicaciones ya es jerarquizar las causas. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué si este hecho histórico tiene múltiples consecuencias? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus implicancias, no? De este hecho en otro hecho más que viene de repente produciéndose en el futuro, ¿ya? O en el presente. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es, por ejemplo, nuestro programa curricular, ¿no? Este es un programa curricular, una parte, un extracto del programa curricular de secundaria, donde nosotros tenemos que leerlo siempre para poder planificar ahora nuestras experiencias, ¿no? Nuestras experiencias de aprendizaje, pero siempre con la mirada es construir interpretaciones históricas, ¿no? Dice, ¿no? Para los estudiantes del séptimo ciclo. O sea, viene a ser para tercero, cuarto, quinto. Cuando el estudiante construye interpretaciones históricas, combina las siguientes capacidades. O sea, yo tengo que garantizar que lo que estoy desarrollando como esa secuencia didáctica y mi actividad, que ahora se llama así mi sesión, necesito movilizar en ellos que interpreten las fuentes, que comprendan el tiempo histórico y que elaboren las explicaciones sobre procesos históricos. Entonces, ¿cómo usted va identificando en relación a los desempeños? Lo que sigue aquí es la descripción del nivel de competencia esperado al finalizar el ciclo séptimo. Usted sabe muy bien que el ciclo séptimo de EBR tiene el tercero, cuarto y quinto. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar a reconocer que puedo ir mirando este logro, este nivel de competencia esperado para ver qué tanto está o ha logrado o está logrando mi estudiante. Entonces, yo no me puedo perder en un aspecto de la evaluación cuando lo estoy desarrollando, por ejemplo, esto, ¿no? Esta es una mirada de construir interpretaciones históricas sobre la base de los problemas históricos del Perú y del mundo, relación en los grandes cambios y permanencias a lo largo de la historia. Pero acá estoy hablando de mi descripción del nivel de competencia. Sin embargo, cuando yo reviso las preguntas de los cuadernillos que se han aplicado sea para nombramiento o sea aplicado para ascenso de nivel, yo también puedo ir reconociendo a esta relación a tal desempeño. Entonces, sería bueno hacer un ejercicio en la cual ustedes puedan identificar cuál competencia, en este caso que se me ha presentado, de qué competencia estamos hablando, de qué capacidad, de qué desempeño. Por ejemplo, ¿no? Acabamos a leer una. Dice, a ver, estoy leyendo donde dice desempeños de cuarto grado de secundaria, ¿no? Ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis viñetitas que estoy observando. Me estoy yendo a la segunda. Me estoy yendo a la tercera viñeta, ¿ya? Donde dice desempeños de cuarto grado de secundaria, a la tercera viñetita. Y dice, explica los cambios, las permanencias, las relaciones de simultaneidad generados por hechos o procesos históricos relevantes, ¿no? Donde me quedé relevantes. Desde la segunda revolución industrial hasta la primera guerra mundial. Claro, acá los desempeños, usted lo verá, que está demasiado extenso, es todo esto. Imagínense, ya sabemos que eso no vamos a desarrollarlo así como está, pero no podemos nosotros hacer cambios de estos desempeños en relación a las habilidades que están acá. Porque acá me dice que yo tengo que explicar cambios permanentes. ¿Qué cambió y qué permaneció en esa época en relación a algunos aspectos que seguro tengo que estarlos revisando? ¿Y qué relaciones hay de simultaneidad? ¿Ya ven? Entonces, nosotros tenemos que entender qué cosa es simultaneidad, qué es cambio, qué es permanencia. Porque nuestras preguntas en lo referido a esta competencia de construir interpretaciones históricas siempre van a estar relacionadas con esto. Luego, ¿qué más? Otro que tenga que ver, por ejemplo, cambios permanencias, tendría que ser la capacidad de qué. La capacidad que dice comprende el tiempo histórico, ¿sí? Ya, pero luego yo puedo hacer lo siguiente. Dicen, ahora voy a leer la primera billeta, la billetita, la primera de la mano izquierda donde dice tercer grado de secundaria. ¿Y qué dice? Cuando el estudiante construye interpretaciones históricas y se encuentra en proceso hacia el nivel desesperado del ciclo, perdón, ciclo séptimo, realiza desempeños como los siguientes. Yo voy a leerlo primero. Ya, y miren lo que dice lo primero, a diferencia que hay que identificar. Dice, identifica coincidencias y contradicciones entre diversas fuentes y complementa la información que brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o proceso histórico, desde el desarrollo del absolutismo. Ahí vienen, pues, ya las precisiones que ustedes hacen cuando estamos hablando de estos desempeños. Pero lo que no tenemos que perder de vista es que se identifica coincidencias y contradicciones entre diversas fuentes. Por eso es que las preguntas, ¿no?, que están relacionadas para ver si el maestro conoce esta capacidad que se desarrolla en el estudiante, que comprende críticamente estas diversas fuentes, justamente está en relación a que tú en las sesiones empieces a trabajar, que tanto ellos reconocen que hay coincidencias y contradicciones. Por eso es que yo les decía en el ejemplo que les hacía hace unos minutos, ¿no? Ahí está la dificultad de los estudiantes cuando tú le presentas en el aula varias fuentes de la historia, varias fuentes del hecho histórico que estás trabajando con ellos, y una le dices, ABCD, por ejemplo, tiene que leer, y esas fuentes son bastante pequeñas, breves, no son inmensas, no son grandes, no son los textos, ¿no? En todo caso, este, ¿qué dice la fuente A sobre tal hecho? ¿Qué dice la fuente A sobre el rol de la mujer en el proceso de la independencia? ¿Qué dice la fuente B? ¿Qué dice la fuente C? ¿En qué coincide la fuente A con la fuente C? Entonces ellos empiezan a hacer seguro sus organizadores visuales primero, empiezan a trabajar sus esquemas, y allí es donde a veces nos quedamos un poco porque tenemos que, nos damos cuenta de que no hay una comprensión de ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viene una pregunta siempre muy relacionada a esto, ¿no? ¿Qué hace el docente para poder desarrollar que los estudiantes puedan lograr que tanto coinciden y hay contradicciones entre las diversas fuentes? El maestro tiene que llevarlo siempre a la revisión de una, de otra, y una tercera fuente, ¿no? Si es posible para ver, este, para lograr, ¿no? Porque justamente dice esa interpretación. Luego dice, identifica las características de fiabilidad, ¿no? Y finalidad de diversas fuentes históricas que presentan. O sea, acá te das cuenta lo que estamos hablando de capacidades. Acá está una capacidad que es interpretar críticamente diversas fuentes. La otra que he leído de cuarto es en relación a qué? A tiempo histórico, ¿no? A comprender el tiempo histórico. Y una tercera, que sería cuál. A ver, me voy a 1, 2, 3, 4. Estoy yéndome 1, 2, 3, 4. Estoy yendo a la 2, 3, 4, 5. Estoy yendo a la viñeta 5 donde dice desempeño de cuarto grado. Y mira lo que dice. Explica los hechos y los procesos o problemas históricos. Ya logra explicar. Entonces, interpreta las fuentes críticamente. Segundo, comprende el tiempo histórico. Va comprendiendo. Tercero, yo logré explicar estos procesos históricos o hechos históricos comprendidos desde la... Ahí es donde usted empieza seguro a hacer su precisión de ese desempeño, ¿no? Me imagino. Ya cuando estábamos en la etapa de planificación. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos revisando esto de las capacidades. Entonces, ya para ir resumiendo, decimos que construir una interpretación histórica es interpretar críticamente las fuentes diversas. Segundo, comprender el tiempo histórico. Y tercero, elaborar explicaciones sobre los procesos históricos. Entonces, hay que tener bastante claridad en la evaluación, en el caso que nos van a presentar cuando me dicen reconoce la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho histórico. Entonces, la pregunta puede estar por ahí o la pregunta puede estar relacionada a que ubiques en su contexto la fuente histórica y para ubicarla en el contexto la fuente histórica a veces es necesario y no es que a veces sino que siempre es necesario que usted cuando esté en la evaluación y el estudiante cuando se le presenta una fuente la ubique según no solo la mirada global de la fuente bueno, tiene que mirar toda la fuente los detalles. Estamos hablando por ejemplo de una imagen estamos hablando de una infografía y justo abajo abajo muy pequeñito siempre se le pone el año se le pone el lugar y por ahí empieza el estudiante a ubicarle en el contexto de esta misma fuente. ¿Qué más? Comprende que por ejemplo tengo una imagen donde están algunos una fotografía es donde están consumiendo patatas un grupo de una clase social que era bastante golpeada en la época de la segunda revolución industrial y al costado también tengo a una niña que está con una máquina y donde se le ve bastante también esta situación mal en relación al trato que se le daba y a este trabajo infantil forzoso que se da. Entonces en ese sentido yo puedo ya contextualizar algo ya puedo mirar el contexto donde es en qué país en qué año qué pasaba de qué clase social son estas personas que están acá mostrándose en las fotografías puedo ir infiriendo o sea hago que los estudiantes empiecen a infirir eso es importante cuando se trabaja fuentes ¿qué más? Comprender que hacerle comprender al estudiante que estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad claro que sí porque esta perspectiva particular va a ser por ejemplo cuando yo les decía hace unos minutos cómo es que lo escribe o quién lo escribe el rol que tiene esa persona cuando está traduciendo esta situación ¿no? entonces ahí también las preguntas están en relación a la perspectiva del autor inclusive te coloca y qué más este comprender el tiempo histórico ¿no? entonces ya vamos cerrando acá la idea es usar las nociones relativas de tiempo de manera pertinente cómo utilizo cambio permanencia cómo utilizo este simultaneidad ¿no? cómo utilizo estas nociones del tiempo pero que tiene que ser bastante bastante adecuado reconoce que los sistemas de medición temporal varían de acuerdo a las tradiciones reconoce que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones y que ordena hechos y procesos históricos cronológicamente y explica los cambios y permanencia todo esto implica hacer que el estudiante comprenda el tiempo histórico y finalmente nuestras preguntas en las evaluaciones que estamos viendo los cuadernillos de las evaluaciones que se han aplicado ya tiene que ver con algunas que nos ponen inclusive algunos esquimitas o unos organizadores que están en relación a causas de los procesos históricos a veces nos ponen el organizador y luego nos están preguntando ¿qué es lo que quiere aquí evaluar el maestro? el maestro quiere evaluar la interpretación crítica de la fuente no porque se nota algunos hechos o algunos acontecimientos de este hecho histórico y luego desencadena en algo entonces tú te das cuenta y dices no, eso no es interpretar fuente diversa eso tampoco no es comprensión al tiempo histórico en todo caso esto será jerarquizar las causas de un proceso histórico o esto será relacionar las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión en la época en que vivieron o esto se establece a las múltiples consecuencias de un proceso del pasado y sus implicancias en el presente ¿no? entonces este ello esto hay que irlo reconociendo en las propias preguntas cuando vamos a pasar ya dentro de un ratito ¿qué más? entonces hay una sucesión eso es lo que siempre nos viene esta secuencia en la que ocurren varios hechos y varios procesos históricos ¿no? entonces generalmente nosotros empezamos a trabajar las líneas de tiempo que es lo que más seguro nos ayuda pero también nosotros trabajamos la simultaneidad y también decimos que esto es en sincronía entonces cuando los hechos y procesos históricos ocurren de una manera igual en el tiempo ¿no? ¿qué pasaba en tal lugar cuando en el mundo sucedía tal cosa ¿no? ¿qué pasaba en Perú cuando estamos viendo el conflicto de Rusia con Ucrania entonces cuando los hechos y procesos históricos ocurren de una manera igual en el tiempo pero se realizan en distintos espacios territoriales con diferentes personajes históricos entonces en esto es que tienen que ubicarse mucho mucho los estudiantes ¿no? por ejemplo acá estamos hablando de guerrillas latinoamericanas ¿no? estamos hablando de la guerra fría estamos hablando de la colonización africana hacia el medio ambiente y como ustedes ven miren cómo está incluido uno en otro uno en otro o sea mientras que estaban generándose las guerrillas latinoamericanas ¿qué está pasando en esos años durante la guerra fría? durante la guerra fría ¿qué está pasando? cuando hablamos de la colonización de África Asia y Medio Oriente entonces esto es lo que tenemos que hacer comprender al estudiante cuando nosotros enseñamos ciencias sociales no es sólo un recuento de hechos históricos no es la suma de la suma de la suma de acontecimientos no es esa historia que estamos acostumbrados a veces desde pequeños o desde escolares que hemos sido nosotros como que luego nos hemos formado para ser los maestros de ciencias sociales este no es ese estilo ya no nosotros tenemos que ubicarnos que hay un enfoque del área hay competencias en el área que lograr que desarrollar y estas capacidades teniéndolas bien bien claras nos van a ayudar mucho mucho estimados maestros para que ustedes tengan el éxito también no solo en sus evaluaciones sino también en ser los mejores maestros en el aula ¿no? ¿qué más? entonces también se habla de cambios y también se habla de permanencias estos siempre vienen en nuestras preguntas en nuestras evaluaciones ¿no? estos cambios como las transformaciones que van a ocurrir en una sociedad a lo largo del tiempo ¿sí? ¿qué cambió y qué permaneció? son todos los elementos que permanecen en el tiempo a pesar de los cambios por hechos o procesos históricos entonces seguro que en una sesión o se está trabajando o se ha cambiado o se ha permanecido algunos aspectos de el rol de la mujer en la época de la colonia ¿qué cambió ahora y qué ha permanecido? los estudiantes empiezan a revisar información ¿cómo era tratada la mujer en esa época? ¿algo cambió hasta ahora o algo permanecido todavía? si hay cambios ellos empiezan a hacer ese análisis pero hay que llevarlos a desarrollar esto ahora por ejemplo la estructura social ¿no? que se domina la aristocracia si ha permanecido las actividades económicas primarias agropecuarias que ha permanecido y que ha cambiado si hay aportes culturales ¿no? de la lengua castellana del catolicismo de las costumbres o si es que el sistema del gobierno nace en la república por ejemplo de un X país o si hay inserción de un de un concerto internacional etcétera etcétera ¿no? en todo caso este nosotros tenemos que empezar a desarrollar actividades planificar actividades para que ellos empiecen a movilizar acá esta capacidad porque caso contrario no van a poder entender y comprender los diferentes situaciones que ahora se dan ¿no? estos hechos históricos y no se les entiende no se comprende por qué permanecen o por qué han cambiado totalmente o en algo cambiaron y siempre hay algo que ha permanecido ¿no? y cómo influye entonces allí pero esto tampoco se va a poder lograr entender si es que no hay una comprensión o una interpretación crítica de alguna fuente que ellos tienen también que revisar o sea hablamos de ciencias sociales historia en este caso ciencias sociales esta competencia de desarrollar pero definitivamente es revisar fuentes o sea a eso hay que nosotros irle familiarizando bastante al estudiante con este término de fuentes de la historia ¿ya? ¿qué más tenemos acá? en cuanto a la duración y en cuanto a los ritmos también nos han venido preguntas en relación a eso ¿no? la interpretación del tiempo que duran los procesos históricos que si son cortos que si son medianos o que si son largos ¿no? entonces hablamos de la una duración por ejemplo la duración mediana de la aristocracia peruana de 1895 a 1919 caracterizada por el dominio político de la oligarquía término acuñado por Jorge Basal y cuando hablamos de ritmos ¿a qué nos estamos refiriendo? a la velocidad en la que se desarrollan estos hechos y procesos históricos entonces la duración es la interpretación del tiempo que dura un proceso histórico lo que dura un proceso histórico puede ser corto mediano o largo pero los ritmos ya ven hacia la velocidad en los que se desarrollan estos hechos la transición por ejemplo ¿no? de los gobiernos de Nicolás de Piérola a de López de Romaña durante los años entonces nosotros acá acá les estoy dejando algunos este lo voy a abrir aquí un ratito voy a salir de esta para hacerles más pequeño creo que el ampliarlo ha sido hay una ayuda a su lectura ahí lo voy a hacer más pequeñito ¿ya? vamos a ver a ver cómo nos va ahí y luego lo voy a poner por acá ya está ahora se lee mejor ¿no? entonces tenemos ritmos como categorías relacionadas con la velocidad con lo que se desarrollan estos procesos tenemos duración tenemos también sucesión que son categorías temporales o sea cuando hablamos de tiempo histórico hay que manejar con los estudiantes estas categorías temporales ¿cómo se llaman? categorías temporales están incluidos en este tiempo histórico entonces vamos a empezar a trabajar con ellos ritmo vamos a empezar a trabajar duración vamos a trabajar sucesión también sucesión también la simultaneidad ¿no? esa coincidencia temporal de distintos fenómenos y procesos históricos en diferentes espacios ¿no? hemos puesto ahí un ejemplo la continuidad de igual manera el cambio que se ha transformado o las transformaciones ocurridas en las sociedades por el desarrollo de algún proceso o sea eso se tiene que entender o la multicausalidad ¿no? también que está relacionado con la influencia de múltiples y variados factores que contribuyen a la configuración de un fenómeno histórico entonces hay una relación de cambio continuidad hay una relación de cambio y permanencia hay duración hay ritmo y sucesión estas son las categorías temporales que este tenemos que empezar a revisarlas porque en nuestras evaluaciones las preguntas están relacionadas justamente a esto ¿no? y lo que estamos desarrollando acá es la capacidad de tiempo histórico ¿ya? ¿qué más? luego tenemos lo siguiente acá está un poquito el cuadro más grandecito para que lo puedan visualizar mejor entonces el cambio es como una transformación ocurrida en las sociedades por el desarrollo de algún proceso ¿no? así como hay cambios muy naturales ¿no? en el caso de espacios geográficos que de repente eran áreas verdes y que ahora están pobladas ¿no? asentadas concentradas la población entonces hay un cambio ahí también eso es lo natural también vemos que en lo social hay transformaciones que se ocurren por las sociedades en un determinado desarrollo por un desarrollo del proceso en la duración relacionada con la interpretación que se realiza de un fenómeno histórico en cuanto a la cantidad del tiempo en la que se desarrolla a veces podemos decir que ha durado corto ha durado medianamente ha durado mucho es largo sucesos ¿no? nosotros hacemos en historia en ciencias sociales hacemos mucho por ejemplo esa continuidad ¿no? trabajamos mucho que el estudiante mantenga esa cronología ¿no? que entienda que hay una sucesión de hechos ¿no? en un determinado en tiempo entonces corresponde a la forma en que hay secuencias entonces ahí se trabaja el término de secuencias de hechos y procesos históricos que hay una cronología que hay que identificar en el pasado esas sucesiones lineales de hechos entre las convenciones temporales pero que también hay simultaneidad y eso es lo que siempre nos vienen en las evaluaciones esa coincidencia temporal de distintos fenómenos y procesos en diferentes espacios ¿no? por las sociedades muy bien entonces hasta aquí son categorías incluidas en el tiempo histórico cada vez que ustedes escuchan cambio duración sucesión cronología similitud cambio y permanencia estamos hablando de la capacidad tiempo histórico por eso se llama comprende el tiempo histórico esto es lo que tiene que comprender el estudiante y luego entendiendo esto ya va a empezar a comprender más a explicar el mismo este esas este esa multicausalidad de repente o va a explicar un poco las consecuencias de un hecho histórico de esto en el otro ¿no? entonces este es básico que manejen este tiempo histórico y ustedes cuando estén planificando y cuando estén ustedes dando esa mirada a sus actividades cuando elaboran en esas en esas en esas actividades de las sedas ¿no? justamente dense cuenta de que tienen que ir abarcando pues este estos estas capacidades ¿no? caso contrario no va a haber un poco de sentido de esa interpretación de de construye ¿no? de construir interpretaciones históricas como dice la como dice ahí la competencia muy bien entonces ahora ¿qué actividades desarrollan los estudiantes para desarrollar esta capacidad ¿no? ¿qué logran ellos? por ejemplo cuando usan las nociones relativas al tiempo de manera pertenente nociones de relativas al tiempo ejemplo Pedro ubica en pequeño en qué año perdón inicia y termina y termina la guerra con Chile ¿no? ahí hay nociones relativas a un tiempo o reconoce que los sistemas de medición temporal varían de acuerdo a las tradiciones Carlitos está investigando por internet y se dan cuenta que la cultura maya no usaban los meses y años igual que la cultura inca por ejemplo ¿no? entonces hay una respuesta a estas nociones de medición temporal de acuerdo a tradiciones y cultura entonces reconoce que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones Carlitos se percata que las civilizaciones incas y mayas tienen diferentes duraciones en la historia ¿qué más? ordena hechos y procesos históricos cronológicamente y explica sus cambios y permanencias Carlitos ya puede hacer una línea de tiempo sobre el tema del incanato del Perú ubicando los años las duraciones ¿no? pero ahí está ordenando hechos pero a la vez me pide que explique cambios y permanencias ubicando duraciones y explica cómo nuestra sociedad ha cambiado de qué cosas se siguen realizando hasta el día de hoy y que sí que hablamos de las prácticas ¿no? por ejemplo culturales prácticas de trabajo ¿no? colaborativo desde la época de los cintas ¿no? entonces hay muchas actividades retos ¿no? que uno presenta al estudiante que estamos con la mirada siempre de que haya entonces si se trata de desarrollar ese tiempo histórico en ellos ellos no me están comprendiendo y eso es lo que se nota lo que se ve justamente cuando en los textos escolares recuerdo mucho a veces cuando se les presentan empezando por la lectura de los siglos ¿no? no lo manejan ellos ¿no? o cuántos años hay en este siglo cómo ellos lo entienden qué cosa es decir siglo XX qué es decir siglo XIX y te dicen a veces un siglo por otro o no no lo leen como debe ser y no lo comprenden ¿no? entonces ahí hay una dificultad de comprender el tiempo básicamente desde ahí y este ejercicio por ejemplo de la 4 es algo que se tendría que hacer para luego ya explicar para que luego que explica los cambios y permanencias tú quieres decir ¿no? bueno ahora que valore los aportes de la cultura inca entonces nadie va a llegar a darte un valor de la cultura inca porque eso es lo que tú quieres lograr al final ¿no? este si es que no interpretó las fuentes no las reconoce como fuentes no comprende el tiempo histórico para que tú le pidas luego al final esto ¿no? el tema del valor ¿no? de que valore de que haya haya conocido todo bien entonces hasta aquí hemos este a ver hemos terminado de dar esta esta primera revisión de competencias y capacidades del área en la de competencia construir interpretaciones históricas para ya empezar a trabajar las preguntas ¿ya? entonces vamos a ir participando justo son las 6 las 6 ¿no? hacemos una hora de trabajo de de fortalecimiento de este enfoque o capacidades o competencias del área y luego ya empezamos a trabajar esto a ver vamos a la primera pregunta dice acá sí lo que voy a hacer un minuto si me permite lo voy a lo voy a convertir este archivo en a ver vamos a abrirlo por acá lo voy a convertir ¿en qué? en PDF para que me permita este me permite lo marcando un ratito hay que se ve ahí se ve ahí se está visualizando este mouse si no si decía Elizabeth ya ok ahora sí bien vamos entonces con la pregunta número 1 dice durante una sesión de aprendizaje ya durante una sesión de aprendizaje vamos a ir marcando todo lo que nos podría interesar ya vamos marcando ya dice una docente presentó a los estudiantes un conjunto de imágenes representativas del patrimonio cultural de moche imágenes imágenes representativas del patrimonio cultural de moche algunos estudiantes se mostraron interesados en las tradiciones moche por ello la docente preguntó lo siguiente ¿cómo preparaban los moches sus comidas? los moches usaban el famoso ají mochero igual que en nuestros tiempos ¿qué diferencia se encuentra entre sus costumbres y las nuestras? acá hay una tercera pregunta ¿no? vamos a marcarlo por acá ajá listo entonces presenta dice un conjunto de imágenes representativas ahora si el propósito de la docente es favorecer la comprensión del tiempo histórico miren acá le están poniendo ya el propósito la comprensión del tiempo histórico ¿no? ¿qué busca promover el docente a partir de las preguntas planteadas? ¿qué busca promover el docente? esta es la pregunta ¿qué busca promover el docente a partir de las preguntas planteadas? ¿cuál preguntas? la pregunta es ¿cómo preparaban los moches su comida? los moches usaban el famoso ají mochero igual que en nuestros tiempos ¿qué diferencia encuentras entre sus costumbres y las nuestras? contestamos la descripción de cambio y permanencia en el caso presentado el reconocimiento de diferentes dimensiones de un proceso histórico la identificación de los ritmos de cambios en la historia a ver ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿qué dices? Miriam dice la A y María también dice la A ¿no? ¿por qué tiene que ser la A y no puede ser la B y no puede ser la C? la pregunta es clara ¿no? acá nos están ayudando y nos están colocando por ejemplo que dice la comprensión del tiempo histórico porque otra pregunta podría ser con esta actividad que pretende desarrollar la este la la docente ¿no? entonces podrían colocarle ahí por ejemplo a la docente pretende tiene como propósito desarrollar la capacidad de este comprensión del tiempo histórico tiene la tiene el propósito de desarrollar la capacidad de construir críticamente no interpretar críticamente diversas fuentes o de explicar la causa de los sexos tú empiezas ahí a marcar pero en este caso ya te han dicho que es la comprensión del tiempo histórico pero que gusta promover entonces tú te acuerdas justamente tú te acuerdas de este tiempo histórico ¿no? ya habíamos dicho que teníamos que recordar allí en esta capacidad de comprender el tiempo histórico cambios permanencias ¿no? simultaneidad ¿no? y qué cosa era duración qué cosa era ritmos ¿no? y dónde nos damos cuenta que eso está relacionado con tiempo histórico ¿no? por ejemplo cuando nos preguntan los moches usaban el famoso ají mochero igual que en nuestros tiempos ¿no? ¿qué diferencias se encuentran entre sus costumbres y las nuestras entonces se supone que está hablando de tiempo histórico que ha cambiado y que ha permanecido ¿sí o no? ¿qué es lo que podríamos seguir utilizando ¿no? o seguir mencionando claro en todo caso nuestra respuesta sí pues está aquí la descripción de un cambio y permanencia en el caso presentado ¿no? y sí es correcto lo que ustedes dicen la respuesta aquí es la no estamos hablando de dimensiones de un proceso histórico ¿a qué dimensión? estamos está preguntando sobre el uso del famoso ají mochero al igual que en nuestros tiempos o sea en la actualidad y si la identificación de los ritmos de cambio de la historia no hay nada que ha cambiado a un nivel de ritmo pero sí podemos identificar la costumbre ¿no? lo que se visualiza a través de lo que se ha podido leer porque esa es una fuente que le está presentando seguro la maestra un ejemplo de cambio y permanencia muy bien entonces la respuesta sí es la vamos con el número dos dice si el docente desea que los estudiantes desarrollen la noción de simultaneidad ya otra vez aquí simultaneidad para la comprensión del tiempo histórico simultaneidad para la comprensión del tiempo histórico ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? entonces quiere trabajar simultaneidad para la comprensión del tiempo histórico dice pedirles que elaboren un cuadro comparativo acerca de la tecnología agrícola Paracas Nazca Chincha luego pedirles que ubiquen en el actual mapa del Perú los territorios donde se desarrollaron estas sociedades B pedirles que investiguen la etapa inicial de la cultura Inca y la etapa de apogeo Chimú luego pedirles que ubiquen ambas etapas en el cuadro cronológico del periodo prehispánico C pedirles que analicen imágenes de cerámios de la cultura Moche y Chimú y luego pedirles que identifiquen las semejanzas y diferencias entre sus representaciones la maestra quiere trabajar una noción ¿no? acuérdense que hemos estado leyendo en teoría esta noción de comprender el tiempo histórico ¿sí? entonces ¿qué actividad le propone esta docente al estudiante para que se logre el propósito que ella tiene? ¿verdad? ¿en cuál de las tres actividades podría la docente desarrollar movilizar esta capacidad en el estudiante? cuando le dicen haga un cuadro comparativo sobre la tecnología Paracas Nazca Chincha hicieron un cuadro comparativo en varios aspectos se sobreentiende ¿no? porque eso es comparar ya ahora ubiquen en el actual mapa del Perú los territorios donde se desarrollan estas sociedades y ¿dónde está allí la simultaneidad para la comprensión del tiempo histórico? tienes que trabajar tiempo histórico entonces no hay no es pertinente la actividad para desarrollarla ¿sí o no? ¿quién tiene la respuesta? a ver ¿alguien quiere compartir la respuesta ya? porque la hemos revisado la hemos leído ¿cuál es la respuesta en la primera en la número dos? a ver les dejo ahí un segundito para no hacer yo la interpretación sino también ustedes primero la identifiquen ¿qué dices? ¿ninguno? ajá que analicen que analicen imágenes imágenes de cerámica de la cultura moche y chimú luego pedirles que identifiquen las semejanzas y diferencias semejanzas y diferencias no es simultaneidad noción de tiempo histórico ¿sí o no? estamos hablando tiempo histórico y tiempo histórico está relacionado ¿con qué? simultáneo o sea ¿qué pasaba aquí? y en otro contexto ¿no? o sea a la par de o sea estamos aquí en este contexto ahorita estamos en este año viviendo tal situación este y qué es lo que está pasando en el mundo en Perú estamos viviendo pedirle que investiguen la etapa inicial de la cultura inca la etapa de luego pedirles que ubiquen ambas etapas en un cuadro cronológico del periodo prehispánico muy bien entonces sí correspondería esta como vamos a marcar la mejor acá la marcamos aquí ¿no? así uy ¿qué pasó? o mejor más seguro le colocamos por acá ya que no nos quieren ya está ¿no? ahora sí listo muy bien vamos a dejarlo acá pregunta tres durante una plenaria los estudiantes después de haber revisado diversas fuentes ya me están hablando que han revisado diversas fuentes entonces yo me voy por aquí y digo han revisado diversas fuentes están comentando acerca de sus hallazgos en este contexto uno de los estudiantes comenta lo siguiente durante la trata de esclavos no sólo en el no sólo en el Perú creció la trata de esclavos y se cometieron abusos contra la población africana en países como Centroamérica y América del Sur también ocurrió lo mismo incluso en esa época en el Congo los europeos se enriquecían a costa del maltrato y asesinato de grupos africanos entonces ve mira durante la trata de esclavos dice no sólo en el Perú creció la trata de esclavos está hablando de Perú que había trata de esclavos ¿no? y se cometieron abusos contra la población africana en Perú había trata de esclavos pero también dice que en otros contextos como Centroamérica y América del Sur también ocurrió lo mismo o sea ¿qué ocurrió también ahí? trata de esclavos ya está incluso en esa época ¿no? en esa época también en el Congo en otro contexto ¿no? pero en esos años los europeos se enriquecían a costa del maltrato y asesinato de grupos africanos entonces está hablando de Perú está hablando de Centroamérica y América del Sur y está hablando del Congo ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el comentario del estudiante? el estudiante está reconociendo cambios y permanencias entre diferentes procesos históricos ¿no? ve el reconocimiento de secuencias temporales entre diferentes procesos históricos seis el reconocimiento de simultaneidad entre diferentes procesos históricos igual esta pregunta es ¿sobre qué? a ver primero identificamos esta pregunta es ¿sobre qué? será sobre la capacidad ya sabemos que es construir interpretaciones históricas todas ¿no? eso ya lo sabemos pero aquí ¿qué se está evidenciando? una pregunta una actividad ¿no? que tú le presentas al estudiante para que movilice ¿qué capacidad? ¿interpreta críticamente fuentes? ¿comprende el tiempo histórico? ¿o explica los procesos históricos? a ver te he hecho una pregunta ¿cuál de las tres se está evidenciando acá? primeramente contestamos eso ¿no? contestamos eso ¿qué será? a ver lo vamos a poner por aquí lo escribimos lo escribo por acá a ver lo voy a escribir por aquí no me deje escribir a ver ah ya me deje escribir vamos a leerle acá también ¿qué cosa me están diciendo? muy bien ¿no es cierto Carlos? claro ya vamos identificando comprende el tiempo histórico esto es lo que tienes que ir pensando o sea ya identificando y reconociendo en cada una de las preguntas cuando te presentas a la evaluación entonces tú estás revisando tu cuadernillo estás leyendo en la evaluación estás identificando ah ya esta pregunta es ya la competencia obviamente que la manejas 100% ya sabes pues si es de geografías de historias de economía a eso me refiero pero sí tienes que ir reconociendo ah ya esta es una pregunta sobre comprensión de tiempo histórico las nociones son estas que se trabaja con el estudiante entonces rapidísimo vas a poder contestar ¿no? acertadamente porque hay que manejarlo ya me dicen por acá que es la B a ver ¿qué cambió y qué permaneció entre los diferentes procesos históricos? acá no se está hablando de qué cambió y qué permaneció acá no se está hablando como de esa fuente que está revisando ese estudiante los moches y que utilizaban los moches para consumir y que ahora que consumen no que si ahora en la actualidad se sigue consumiendo tal cosa no o sea no puede ser ni cambio ni permanencia eso lo sacamos lo eliminamos porque ya sabemos muy bien cómo se maneja esa noción de tiempo no es así me voy con la B reconocimiento de secuencias temporales entre diferentes procesos históricos secuencias temporales entre diferentes procesos históricos o reconocimiento de la simultaneidad entre diferentes procesos históricos entonces tú lees otra vez durante la trata de esclavos no solo en el Perú creció la trata de esclavos y se cometieron abusos contra la población africana en países como Centroamérica y América del Sur también ocurrió lo mismo incluso en esa época en el Congo los europeos se enriquecían a costa del maltrato y asesinato de grupos africanos eso que dice en esa época te puede ayudar en algo te podría ayudar en algo eso que dice en esa época acá dice en esa época espérense voy a quitar esto ¿qué dices? ajá en todo caso Mayra cambió ¿no? claro y Mayra dice a ver maestra Roxana este sí porque me está diciendo en esa época ¿no? en esa época ajá a ver quién más miren también dice ahora ¿no? claro en todo caso no puede ser una secuencia temporal entre diferentes procesos históricos porque acá hay un detalle incluso en esa época en el Congo en otro contexto los europeos se enriquecían a costa del maltrato y asesinato también de los grupos africanos entonces si es así y me están hablando de o sea primeramente identifica las nociones ¿sí o no? sabiendo las nociones de ese tiempo histórico yo creo que podrías esas categorías ¿no? estas categorías temporales podrías irlo trabajando mejor claro ¿no? eso es lo primero ¿no? o sea trabajando las categorías temporales este es rápido que tú puedas dar con la respuesta también muy bien en todo caso vamos a que vamos a hacer aquí vamos a colocarlo ¿dónde está el lapicito? acá está el lapicito y lo vamos a colocar acá así lo encerramos ¿ya? el reconocimiento de la simultaneidad entre diferentes procesos históricos muy bien ya está ahora dejo esto vamos con la número 4 número 4 dice si el propósito del docente es que los estudiantes reconozcan algunos cambios y permanencias estas preguntas son las preguntas ya saben de los cuestionarios los cuadernillos del ministerio de evaluación que nos han aplicado en años anteriores y tú sabes muy bien que eso es lo que nos viene siempre ¿no? y a veces te preguntabas ¿y de dónde sacaba cambios y permanencias? ahora ya te quedó más claro que eso pues son las categorías ¿no? de la capacidad de que comprende el tiempo histórico entonces inmediatamente tú las vas a ubicar ya si el propósito del docente es que los estudiantes reconozcan algunos cambios entonces yo me voy por acá y siempre esto que es clave empiezas pues a subrayarlo ¿no? que reconozcan algunos cambios y permanencias ¿en relación con qué? con el proceso del boom del caucho ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? a ver si te preguntan ¿no? a ver docente ¿qué tanto sabe usted o conoce cómo es que tiene que hacer para que estos chicos movilicen esta capacidad y logren ser competentes en esa construcción y interpretaciones y historias pero usted tiene que tener esa pertinencia usted tiene que desarrollar esas actividades ¿qué hace la docente? si el propósito es que reconozcan cambios y permanencias en relación con el proceso del boom del caucho entonces vamos con la A dice pido a los estudiantes que indaguen acerca de las características económicas de la Amazonía en la segunda mitad del siglo XIX luego solicitarles que indiquen las características económicas de la Amazonía en la primera mitad del siglo XX por último pedroles que comparen las características económicas de la Amazonía entre ambos periodos pedir a los estudiantes que indaguen acerca de las características políticas de la Amazonía en la primera mitad del siglo XIX luego solicitarles que indiquen qué factores económicos influyeron en el boom del caucho por último solicitarles que expliquen el origen del boom del caucho a partir de la influencia de estos factores en el contexto político de la Amazonía en la época C pedir a los estudiantes que indaguen acerca de cuáles fueron las ciudades de la Amazonía cuya economía ¿no está? cuya economía se desarrolló durante el boom del caucho luego solicitarles que indiquen qué caracterizó el crecimiento económico de estas ciudades en dicho periodo por último pedirles que elaboren hipótesis acerca de por qué otras ciudades de la Amazonía no experimentaron un desarrollo similar acuérdate que lo que quieres buscar es reconocer que ellos reconozcan qué cambió y qué permaneció en relación al proceso del boom del caucho a ver mírenlo de nuevo tienes que manejar qué cambios y permanencias en relación con el proceso del boom del caucho qué cambió qué pudo permanecer ¿no? en este proceso del boom del caucho se supone que tiene que haber varias épocas ¿sí o no? ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? ¿qué le pides a los estudiantes? a ver ¿quién tiene la respuesta? ya está por acá una respuesta vamos a leerla ¿ya? a ver Carlos me dice que es la 6 ya lo dejamos ahí para ir viendo otra más ¿ya? ¿qué le pides a los estudiantes? 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 ¿qué le pides ¿qué le pides ¿qué le pides ¿qué le pides A ver, ¿qué dice? Muy complicadito está. Acá está, hay varias actividades, ¿no? En una, en cada propuesta, en cada alternativa, hay varias, ¿verdad? Es como las otras que están más sencillitas. A ver, vamos, solo Carlos está participando. Carlos, en esta pregunta me refiero, ¿no? A ver, ¿quién más? Vamos. ¿Alguien más? ¿Qué cambió y qué permaneció? Están pidiendo, ¿no? ¿Qué ha cambiado y qué ha permanecido? Sacamos la B, ¿sí? A ver, pedir a los estudiantes que indaguen acerca de las características políticas de la Amazonía en la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? A, luego solicitarles que indiquen qué factores económicos influyeron en el boom del caucho. Y, por último, solicitarles que expliquen el origen del boom del caucho a partir de la influencia de estos factores en el contexto político de América, perdón, de la Amazonía en la época. En la época. O sea, ahí no hay cambio ni permanencia, ¿sí o no? Porque me están diciendo en la época, en la B, ¿no? Entonces, porque me dicen de esa misma época que están hablando y que influenció y todo ello, yo no podría marcar la B porque me están pidiendo qué ha cambiado y qué ha permanecido. Entonces, la B está descartada. La A, ¿no? Dicen, pedir a los estudiantes que indaguen acerca de las características económicas de la Amazonía. ¿Cómo era la Amazonía en la segunda mitad del siglo XIX? Chicos, ¿cómo fue la Amazonía en la segunda mitad del siglo XIX? Tales características. Luego solicitarles que indiquen las características económicas de la Amazonía en la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Por último, pedirles que comparen estas características económicas de la Amazonía entre ambos periodos, ¿sí? Entonces, por ahí me puede ayudar a estos cambios y permanencia, ¿sí o no? Vamos con la C. Vamos a analizar la C. Pedir a los estudiantes que indaguen acerca de cuáles fueron las ciudades de la Amazonía cuya economía se desarrolló durante el mundo del caucho. Ya está ahí, todavía no voy a dar la respuesta. Luego solicitarles que indiquen qué caracterizó el crecimiento económico de estas ciudades en dicho periodo. A ti están hablando de en dicho periodo. No me están haciendo nada de cambio ni permanencia. Y por último, pedirles que elaboren hipótesis. Ya me perdí un poco, ¿sí o no? ¿De por qué otras ciudades? ¿De por qué me voy a causar? ¿Sí o no? ¿Por qué otras ciudades de la Amazonía no experimentaron el desarrollo similar? Pero a mí no me están preguntando eso. A mí me están preguntando cambios y permanencia. ¿Qué cambió y qué permaneció? En todo caso, yo tendría que ver, como yo les ponía el ejemplo, el rol de la mujer en la época colonial y en la época actual. Estoy hablando de dos etapas, ¿sí o no? Épocas. Ajá, muy bien. Entonces ya estamos convencidos, Miriam y Mario, que la respuesta tendría que ser la. Porque mira lo que dicen. Por último, pedirles que comparen, comparen. Así como yo digo, el rol de la mujer en la época tal, en la colonia, en la que están comparando ellos. ¿Sí o no? Entonces cuando me hablan de cambios y similitudes, están comparando. De la Amazonía entre ambos periodos. Ajá, con esto ya estoy más segura. ¿Sí o no? Entre ambos periodos están comparando. ¿Qué cambió? ¿Qué permaneció? ¿Qué características? En la base de las características que ellos van a decir, está lo que ha cambiado. En la respuesta, solo comparan las características. Sí, pues. Sí, pues. Mire, si el propósito de la docente es que los estudiantes reconojan algunos cambios y permanencias en relación con el proceso del mundo y el caucho, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? Esa es la pregunta. La pregunta está relacionada con qué. Se están pidiendo cambios y permanencias. A ver, vamos a escuchar a la profesora. Ah, no, a Carlos, ¿no? Carlos me está hablando. Pero maestra me dice, en la respuesta A, solo comparan las características. Ya, pero en la respuesta C no están comparando características. En la respuesta C me quieren dar, inclusive, estás pidiendo una hipótesis de que por qué otras ciudades de su Amazonía no experimentaron un desarrollo similar. ¿Te das cuenta? No, te abres de la pregunta. La pregunta está bien clara. Es una categoría temporal. Algunos cambios, algunas permanencias en relación al proceso del mundo del caucho, te dice. ¿Sí? Y ahora sí, mejor, ¿me has comprendido, Carlos? Sí, yo te felicito porque estás participando y estamos, este, ¿no? Haciendo justamente comprensión de esto, ¿sí? ¿Se entendió, Carlos? ¿Se entiende? Del siglo XIX y siglo XX y no hay cambios. ¿Y dónde dice que no hay cambios? Vamos a leerlo, ¿ya? Para pedir a los estudiantes que indaguen acerca de las características económicas de la Amazonía en la segunda mitad del siglo XIX. Luego solicitarles que indiquen las características económicas de la Amazonía en la primera mitad del siglo XX. Por último, pedirles que comparen las características económicas de la Amazonía entre ambos periodos. ¿Qué te hace pensar que no había, que no ha podido haber cambios? No lo dice acá, que no ha habido cambios. Vamos a contestar según actualmente lo que dice la pregunta, ¿sí? No lo que usted puede inferir o no lo que usted puede sustentar, ¿no? Este, o no lo que usted se va a leer una fuente o a revisar o a su conocimiento de, como maestro de historia, ¿sí? Me refiero a ello. Si no es textualmente a cómo te están presentando la actividad. Esta es una actividad que usted le está presentando a su, a sus estudiantes, ¿ya? Entonces, vamos por aquí. ¿Dónde está? Y lo dejamos por acá. Listo. Bien. Ahora, vamos con la número cinco. Dice, si un docente quiere que sus alumnos desarrollen la capacidad de comprender el tiempo histórico, de comprender el tiempo histórico, qué acciones no serían adecuadas para realizar, ¿ya? Ahora, nuevamente, la pregunta es sobre tiempo histórico, pero me dicen aquí, vamos a poner ese listito mejor, donde estoy, capacidad, ¿no? Usted quiere que sus alumnos desarrollen esta capacidad de tiempo histórico, pero qué acciones no serían las adecuadas. Acá también hay que tener bastante cuidado porque, como siempre, nos estamos acostumbrados a que nos pregunten lo que es. Cuando nos preguntan lo que no, a veces no leemos bien, a pesar que nos ponen siempre en grande, en negrita, ¿no? Resaltado ahí, en el texto, en el cuadernillo de la evaluación. A veces se nos pase. Entonces, lo que no, ¿no? Dice, lo que no se tiene que hacer para desarrollar esta capacidad de comprender el tiempo histórico, las acciones que no serían las adecuadas. Primero, dice, ejemplificar cómo las descripciones y valoraciones de los hechos del pasado pueden diferir por razones válidas. Identifica elementos de continuidad a largo plazo en la vida cotidiana, por ejemplo, lengua, costumbre, como visiones. Elabore explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, dialogando con otras interpretaciones. Elabore hipótesis que explicarían problemas históricos. Relacione entre sí las causas de un hecho o proceso histórico. F. Compara ritmos de continuidad y cambios de dos o más variables en un mismo escenario histórico, por ejemplo, la tecnología agrícola, la evolución, la tecnología militar, etcétera, etcétera. Las ocasiones adecuadas son la A, la A y la B. La B, la B con la F. La C, la C con la D. La D, la F con la E. Aquí hay cuatro, ¿no? Cuatro, este... Cuatro... ¿Cómo se llama? Alternativas. Las acciones adecuadas son la A, la A, A con B. A con B, ¿cuáles son? Ejemplifica cómo las descripciones y valoraciones de los hechos del pasado pueden diferir por razones válidas. Identificar elementos de continuidad a largo plazo en la vida cotidiana, por ejemplo, la lengua, la costumbre, las comovisiones. La B con la F. Identifica elementos de continuidad a largo plazo en la vida cotidiana, por ejemplo, lengua, costumbres y comovisiones. Y compara ritmos de continuidad y cambio en dos o más variables en un mismo escenario histórico, por ejemplo, tecnología agrícola, evolución de las tecnologías militares, etcétera. O la C y D, ¿no? Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico dialogando con otras interpretaciones y elabora hipótesis que explicarían problemas históricos. O D, la F con la E, ¿no? La F con la E. Compara ritmos de continuidad y cambios en dos o más variables en un mismo escenario histórico, como, por ejemplo, tecnología agrícola, evolución de la tecnología militar, etcétera. O la E, ¿relaciona entre sí las causas de un hecho o proceso histórico? A ver, damos la mirada. Bueno, vamos a ver. La gente se va a dejar aquí. O la E, ella se va a dejar ahí. Tomas es un hecho o proceso de un hecho de remarcar la sanación. Damos. Tomas es un hecho. Gracias. La B, la B va o no va, es identificar elementos de continuidad a largo plazo, ¿no? En la vida cotidiana, por ejemplo, lengua, costumbres y como visiones, ¿qué cambia y qué permanece? ¿Esto sí va a dar, sí o no? ¿Sí? A ver, participen estudiantes, maestros, participen. Identifica elementos de continuidad a largo plazo en la vida cotidiana, por ejemplo, lengua, costumbres y como visiones. Vamos a ver la B. La B, ¿forma parte de comprender el tiempo histórico o no forma parte de comprender el tiempo histórico? Cuando tú dices, ¿identificas elementos de continuidad a largo plazo en la vida cotidiana? Sí, ¿no? La B, sí. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? La C, elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, dialogando con otras interpretaciones. Eso me ayuda a hacer, por ejemplo, a comprender el tiempo histórico. Quiero trabajar comprensión del tiempo histórico. Dice, elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, dialogando con otras interpretaciones. ¿Va o no va? Tampoco. A ver, ya alguien se animó a escribir por acá. La C se descarta. La C. Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico. Ya. La alternativa C, ¿no? Ajá. Ya. Elabora hipótesis que explican problemas históricos. Claro, aquí estamos, ¿no es cierto? Elabora hipótesis que explican problemas históricos. Pero yo no quiero trabajar explicación de problemas históricos. Lo que yo quiero es comprender el tiempo, que comprendan el tiempo histórico, ¿no? Se habla de hipótesis, claro. Y habla de hipótesis en la C, ¿no es cierto? Entonces, esta se tendría que, por ejemplo, descartar, ¿sí o no? Relacionar causas de un hecho o proceso histórico. Comparar ritmo de continuidad y cambios en dos o más variables de un mismo escenario histórico. La F. Si va, ¿no? Por ejemplo, la tecnología agrícola, la evolución de la tecnología militar, etcétera. ¿No? Dice, compara ritmo de continuidad y cambios entre dos o más variables de un mismo escenario histórico. Si no, sí, sí, es lo correcto. Esta C sería elaboración, elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico dialogando con otras interpretaciones, ¿no? Y elabora hipótesis. Dice que explican un problema histórico. Ya está. Bien. Entonces, lo ponemos por acá. Vamos a colocarle aquí. Y ya está, ¿no? Ahora sí. Listo. Ya está. Muy bien. Bien. Ahora sí, continuamos y pasamos a las seis. Dice, un grupo de alumnos desarrollan la capacidad de comprender el tiempo histórico. ¿Cuál de las acciones siguientes no corresponde dentro de dicha capacidad? A ver, otra vez, no corresponde. Compara ritmos de continuidad y cambio en dos o más variables en un mismo escenario histórico, por ejemplo, tecnología agrícola, evolución de la tecnología militar, etcétera. Distingue diversos tipos de duración histórica, identifica procesos históricos que se dan, ejemplifica cómo en las tiempas épocas hay algunos. ¿Está parecido a esta? No. Un grupo de alumnos desarrolla, ¿no? No, no está. Es igual. Ya. Un grupo de alumnos desarrollan, dice, la capacidad de comprender el tiempo histórico. ¿Cuál de las acciones siguientes no correspondería dentro de dicha capacidad? A ver, vamos a bajarlo acá. Acá creo que nos falta la alternativa, ¿no? Vamos a dejarlo esto aquí, ¿ya? Al final lo vemos. Al final vemos esta serie. Vamos a pasar acá a las 7, ¿ya? Creo que ahí le falta la... No la he colocado. Vamos a las 7. Dice, el docente solicita a los estudiantes que identifiquen los argumentos de cada fuente. Luego les pido que comparen las posiciones planteadas en cada una de ellas. Por último, solicitarles que respondan por qué ambas visiones serían importantes para explicar la justificación de la conquista de América. Están hablando de fuentes. Ahora dice, el docente solicita a los estudiantes que identifiquen los argumentos de cada fuente. Entonces me voy acá, argumentos de cada fuente. Luego le pido que comparen, comparen, van a comparar. ¿Qué cosa? Las posiciones planteadas en cada una de ellas. Las posiciones planteadas en cada una de ellas, o sea, de las fuentes. Solicitarles que respondan por qué ambas visiones serían importantes para explicar la justificación de la conquista de América. ¿Qué capacidad está desarrollando el docente con sus alumnos? Acá me piden capacidad que está desarrollando el docente con sus alumnos. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. ¿Comprende el tiempo histórico o construye una interpretación histórica? ¿Qué capacidad está desarrollando el docente con sus alumnos? Me está hablando de, me está hablando de fuentes, ¿no? ¿Comprende el tiempo histórico? ¿Elabora explicaciones sobre procesos históricos? ¿Comprende o construye interpretación histórica? ¿Van a comparar las posiciones planteadas en cada una de ellas? Y por último, le solicito que respondan por qué ambas visiones serían importantes para explicar la justificación de la conquista de América. ¿Cuál de las respuestas, cuál de las, qué capacidad está desarrollando el docente con sus alumnos? ¿Está elaborando explicaciones sobre un proceso histórico? ¿Está comprendiendo el tiempo histórico o está construyendo una interpretación histórica? ¿Qué dices? Capacidad. ¿Todas serían capacidades o algunas no es capacidad? ¿Cuáles son esas capacidades? ¿Interpreta críticamente diversos tipos de fuentes? ¿Elabora explicaciones sobre procesos históricos? ¿Sí? ¿O comprende el tiempo histórico? ¿Sí o no? Ajá, muy bien. La C no es capacidad. Claro, la C no es capacidad porque ahí se construye interpretación histórica. En todo caso, sería la competencia. Entonces, yo no puedo marcar la C. Me quedé entre la A y me quedé entre la B. ¿Cuál es la que más se puede aproximar? ¿Elabora explicación sobre procesos históricos o comprende el tiempo histórico? ¿Me está hablando de tiempo histórico la pregunta? ¿Me está hablando de un tiempo histórico? ¿Me está hablando de casualidad? ¿Me está hablando de casualidad? ¿Me está hablando de cambio y de permanencia? ¿Me está hablando de una categoría temporal? No, no. No, no. La C no es capacidad, dice. Elvira dice la B. La B es comprende el tiempo histórico. ¿Por qué Elvira dice que es la B? Comprende el tiempo histórico. A ver, otra vez lo leemos. Solicita a los estudiantes que identifiquen los argumentos de cada fuente. Luego, pediles que comparen las posiciones planteadas en cada una de ellas. Y por último, solicitarles que respondan por qué ambas visiones serían importantes para explicar la justificación de la conquista de América. ¿Vamos? Ajá. Y Mario me dice la A. Yo no le encuentro este... A ver, vamos por acá. Acá hay otra respuesta. Carlos también dice la A. A, claro, y por aquí tenemos otra, ¿no? Y Miriam también dice la A. No hay ese cambio y permanencia. No hay una categoría temporal para que yo diga, comprenda el tiempo histórico. Entonces, no se confunda. Ya en ese sentido, yo no podría marcar la C porque no es una competencia, no es una capacidad, es una competencia. Y solo me queda elaborar explicaciones sobre procesos históricos porque no es tampoco comprende el tiempo histórico. Entonces, lo pongo por aquí y esta sería mi respuesta. Ya está. Ahí. Vamos. Seguimos con la número ocho. La docente realiza los siguientes pasos con sus alumnos. Primero, con el docente pido al estudiante que investigue sobre las estrategias militares que utilizaron los españoles y sobre su efectividad contra los incas. Luego, les pregunta, ¿por qué este hecho es la causa más importante de la caída del Caguantinsuyo? ¿Qué capacidad está desarrollando el docente con sus alumnos? Elabora explicaciones sobre procesos históricos, comprende el tiempo histórico, construye una interpretación histórica o relaciona elementos naturales y sociales. Dice, primero la docente le pido a los estudiantes que investiguen, a ver, vamos a marcar acá ya, que investiguen, dice, que investiguen sobre estrategias militares que utilizaron los españoles y sobre su efectividad contra los incas. Luego, les pregunta, ¿por qué este hecho? ¿Por qué este hecho es la causa más importante de la caída del Caguantinsuyo? ¿Qué quiere lograr? Que elabore. Capacidad, me dice acá, ¿no? Capacidad. Elaborar una explicación sobre procesos históricos, si es una capacidad. Comprender el tiempo histórico, si es una capacidad. Construye una interpretación histórica. Construye interpretaciones históricas es una, interpreta, interpreta, ¿no? No es, a ver, ¿qué dice acá? La C no es capacidad. Ajá, claro que sí. Relación a elementos naturales y sociales, viene a ser una capacidad, pero no está en construir interpretaciones históricas. En todo caso, vendría a ser, eso está relacionado más con gestión responsablemente del espacio y el ambiente, ¿sí? Sí, listo. Entonces, por ahí, no me podría ayudar. Ajá, Carlos, ¿qué dice? Elabore explicaciones sobre procesos históricos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque me dice acá, luego le pregunta, ¿por qué este hecho es la causa más importante de la caída del Caguantinsuyo? Bien, ¿no? Entonces, ahí sí le pide que elaboren explicaciones históricas, ¿ya? Perfecto. Las causas, claro que sí, las causas. Vamos con la siguiente. En una reunión de docentes, ya lo puse, ¿no? Vamos a ponerle acá su lapicito mejor para que no se nos confunda, ¿ya? Aquí está. Listo. Las nueve. Lo dejamos ahí. Las nueve. Dice, en una reunión de docentes del área de ciencias sociales, Juan es uno de los docentes que muestra, que muestra aquí. Muestra este esquema, ¿no? Del tiempo que se observa a continuación. Este esquema. Ya, miren lo que dice acá. 1453, caída de Constantinopla, 1789, Revolución Francesa, esta es la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Luego tenemos 1492, ¿no? El descubrimiento de América, la independencia de las trece colonias en 1776. Estamos hablando entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Luego, Juan comenta que halló estas líneas de tiempo en un texto y que a pesar de que las líneas son diferentes, ambas son formas aceptadas para distinguir los límites de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Sí, Edad Moderna y la Edad Contemporánea, cuando inicia y cuando termina, bueno, hasta hoy, ¿no? Dice la Edad Moderna, 1453, acá es también 1789, la Revolución Francesa, con la Edad Contemporánea. De igual manera, acá no es 1453, no, es 1492, dice, ¿no? Entonces son dos líneas de tiempo. Dice, luego Juan comenta que halló en estas líneas de tiempo en un texto y que a pesar de que las líneas son diferentes, ambas son formas aceptadas para distinguir los límites, para distinguir los límites. Acá hay algo importante, ¿no? Lo que le está diciendo. Vamos a marcarlo por acá. Donde dice, ¿dónde me quedé? Para distinguir, a pesar de que distingue acá. Para distinguir los límites de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea. Uno de los docentes le pregunta, ¿por qué ambas se pueden usar? ¿Y por qué ambas se pueden usar en todo caso? ¿Está bien, estudiante? ¿Cuál de las siguientes respuestas a esta interrogante es correcta? Respuestas. Porque las periodizaciones históricas son creadas a partir del consenso de determinados grupos académicos que establecen, con base en determinados criterios, los acontecimientos que actúan como límites temporales ante un periodo y otro. Porque las periodizaciones históricas responden solo a la ideología política de quienes lo elaboran y a la selección de hechos políticos relevantes que actúan como límite temporal entre un periodo y otro. O porque las periodizaciones históricas se construyen sobre la base de decisiones arbitrarias para seleccionar los acontecimientos o hechos que emplean como límites temporales entre un periodo y otro. Nosotros cuando estábamos viendo, cuando estábamos viendo, vamos a retroceder un ratito para encontrar esto, hablábamos inclusive del tiempo histórico, ¿dónde estuvimos viendo esto? Acá creo, ¿no? ¿Dónde fue? Aquí, ¿no? Decíamos que comprender el tiempo histórico es usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente y explica los cambios, permanencias, similitudes, simultaneidades que se dan en ellos, ¿no? Entonces, que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales, ¿no? Ya está. Ahora sí. Vamos a regresar por acá. ¿Dónde me quedé? Avanzamos, avanzamos. Y estamos aquí otra vez, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, a este interrogante. Una respuesta correcta. ¿Cuál va a ser la A, la B o la C? ¿Qué dices? Tiene que ver con la selección de hechos políticos relevantes que actúan como límites temporales entre un periodo y otro. A ver, por acá ya estamos diciendo la A. Carlos dice la A, ¿no? Porque las periodizaciones, periodizaciones históricas son creadas a partir de consensos de determinados grupos académicos que establecen, ¿no? Miren, también dicen la A, que establecen, ¿dónde estoy? Que se establecen con base en determinados criterios los acontecimientos que actúan como límites temporales entre un periodo y otro. Y justamente acá estamos hablando de límites temporales y de acontecimientos, ¿sí o no? Listo, claro que sí. Entonces, según la teoría y según lo que estamos explicando de la capacidad propiamente, esta sería, pues, nuestra respuesta. Entonces, vamos a marcarlo por aquí. Sí, a esto se refiere la mejor respuesta sobre cómo se entiende esto de las periodizaciones. Muy bien. Vamos con la siguiente, la pregunta 10. Dice, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para favorecer el reconocimiento de cambios y permanencias en relación con la independencia del Perú? A ver, ¿qué cambió y qué permaneció con la independencia del Perú? Primero, pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de cómo las reformas borbónicas perjudicaron a determinados grupos de criollos y luego solicitarles que organicen esta información en un mapa mental de acuerdo con su carácter político, económico y social. Y por último, pedirles que expliquen la relación entre las reformas borbónicas y las causas de la independencia del Perú. B, primero pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de las posturas separatistas y reformistas en el contexto de la independencia del Perú. Luego solicitarles que elaboren un cuadro comparativo sobre las principales ideas de cada postura. Y por último, pedirles que expliquen cuál de estas dos posturas fue la más importante para lograr la independencia del Perú. Sí, primero le pido a los estudiantes que recopilen información acerca de la organización política de las últimas décadas del siglo XVIII y del siglo XIX en el Perú. Luego solicitarles que ordenen estas informaciones en un cuadro de doble entrada. Y por último, le pido que señalen los aspectos que diferencian a un periodo respecto al otro. Entonces, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada? Esta es la pregunta. Para favorecer que los chicos reconozcan, los estudiantes reconozcan qué es cambio y qué es permanencia. ¿Qué cambió y qué permaneció con la independencia del Perú? ¿Qué dice? A ver, una mirada a la pregunta. Miriam dice la C, la 10 dice la C, Mayra. La C y la C y la C. Todos dicen la C. A ver, ¿qué cambio dice? Pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de la organización política de las últimas décadas del siglo XVIII y del siglo XIX. Van a buscar información sobre la organización política. Muy bien, XVIII y XIX. Luego les solicito que ordenen esta información y un cuadro de doble entrada. Y por último, pedirles que señalen los aspectos que diferencian a un periodo respecto al otro, ¿no? Y ahí en la diferencia, porque van a comparar, ¿sí? Que se diferencia uno del otro. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX se sobreentiende que ha habido cambios, ¿sí o no? En algunos aspectos. Mientras que el otro, la A, decía que le solicito que organicen esta información, un mapa mental, de acuerdo con su carácter político, económico, social. Y por último, pedirles que expliquen la relación entre las reformas burobóricas y las causas de la independencia del pueblo. No, porque me voy a las causas. Y yo no quiero causas, yo quiero cambios y permanencias. ¿Qué cambio y qué permaneció? Entonces, la A no me ayuda. Esa actividad no me ayuda. Y la B me dice que hago un cuadro comparativo sobre las principales ideas de cada postura. Están hablando de las posturas separatistas y reformistas. Y luego, ¿qué cambio y qué permaneció con eso? No. Luego dice, pedirles que expliquen cuál de las dos posturas fue más importante. Pero a lo largo de la independencia del Perú, yo no estoy hablando de las posturas importantes, sino más bien de qué es lo que cambió y qué permaneció. Estamos hablando de dos siglos diferentes en la organización política. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la respuesta sí sería la de acá. Esta sería la C, ¿verdad? Entre un periodo y otro. Vamos a poner el lapicito para que se vea mejor. Aquí está. Listo. Vamos entonces con lo siguiente. Vamos con la 11. Dice, como parte de una actividad, la docente presenta a los estudiantes la siguiente fuente. Hay que leer la fuente acá. Vemos el gobierno francés ejercer su derecho sobre las razas inferiores, haciendo la guerra contra ellas y convirtiéndolas por la fuerza al beneficio de la civilización. ¿Razas superiores? ¿Razas inferiores? Es fácil decirlo. Con mi parte, yo me aparto de tal opinión. Lo confieso. Miro dos veces antes de volverme hacia un hombre o una civilización y pronunciar, hombre o civilización inferior, raza inferior, los hindúes, con esa gran civilización refinada que se pierde en la noche de los tiempos, con esa gran religión budista que la India dejó a China, con ese gran florecimiento de arte que todavía hoy podemos ver en las magníficas ruinas. Raza inferior, los chinos, con esa civilización cuyos orígenes son desconocidos y que parece haber sido la primera en ser embocada hacia los límites extremos. Tomado del discurso pronunciado por George Clemens Linder del Partido Republicano Francés el 31 de julio de 1885 en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Siguiente. Luego les pido que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál idea de la fuente 1 es cuestionada en la fuente 3? Tres de los estudiantes responden lo siguiente. Alejandro, la fuente 3 cuestiona los adelantos y avances culturales de las naciones europeas. Amanda, la fuente 3 cuestiona las ideas que fundamentan las inferioridades de las naciones europeas. Y Lourdes dice, la fuente 3 cuestiona la justificación que se da por la muerte de europeos que fueron ocasionados por las guerras de la colonización. ¿Cuál de las respuestas de los estudiantes es correcta? ¿La de Alejandro, la de Amanda o la de Lourdes? ¿Cuál de las respuestas de los estudiantes es correcta? A ver, les pregunto. ¿La fuente 11, la pregunta 11 se puede contestar con qué, unido a qué? A ver. ¿Para contestar la 11, qué tengo que tener? Ya, alguien se dio cuenta, ¿no? ¿Qué tengo que tener? La fuente 1 falta. Claro, la fuente 1 falta. Ya, entonces, si yo no les pongo la fuente 1, no se va a poder contestar la fuente, perdón, la respuesta 11. Vamos a la pregunta 11. Vamos a dejarlo ahí. Pasamos a la 12. Nos falta la fuente 1, pues. No hemos colocado la fuente 1. Porque si no coloco la fuente 1, obviamente no voy a poder contestarla. Porque ahí dice que tengo que comparar. Vamos con la 12 y luego lo vamos a ver al final. El propósito de un docente es que los estudiantes interpreten fuentes históricas relacionadas con el proceso de evangelización en el reinato del Perú durante el siglo XVI. Una de las fuentes que ha seleccionado es el Confesionario para Curas de Indios, inscrito en castellano, quechua y aymara, y publicado en el Tercer Concilio Provincial del INE en el 585. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para que los estudiantes contextualicen la fuente presentada? ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para que contextualicen? Primero, pedir a los estudiantes que recaben información acerca de los objetivos del proceso de evangelización y el reinato del Perú durante el siglo XVI. Luego, solicitarles que expliquen por qué los religiosos escribieron el documento en tres lenguas. Por último, pedirles que indiquen en qué ocasiones los evangelizadores se emplearon el documento. B. Pedir a los estudiantes que busquen otros textos publicados en lenguas originarias en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI. Luego, solicitarles que clasifiquen estos textos a partir del tema que tratan. Por último, pedirles que señalen qué proporción del número total de textos son religiosos. C. Pedir a los estudiantes que recaben información acerca de cómo se organizó el proceso de evangelización en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI. Luego, solicitarles que indiquen por qué el uso del Quechua y de la Aymara fue importante en el proceso de evangelización. Y por último, pedirles que expliquen cómo la labor de los evangelizadores contribuyó a la preservación de estas lenguas. ¿Cuál es la pregunta acá? La pregunta es, ¿cuál de las actividades es más adecuada para que los estudiantes contextualicen la fuente presentada? ¿Van a contextualizar la fuente presentada? Acuérdense que una de las capacidades, cuando hablábamos de construir e interpreta críticamente las fuentes, hablaba también de esto, ¿no? De que los estudiantes son capaces de contextualizar la fuente. A ver, si fuese así, ¿cuál sería nuestra respuesta ahí? Estamos en la última ya, ¿no? Listo. Nos falta una más y terminamos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver, ya tenemos la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Ya está, tenemos. Una de las fuentes está en, escrito en castellano, quechua y aymara. Publicado por el Concilio Provincial de Lima en 1585. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para que los estudiantes contextualicen la fuente presentada? ¿Qué le pido a los estudiantes? Que indiquen en qué ocasiones los evangelizadores emplearon el documento. Pedirles que señalen qué proporción del número total de textos son religiosos. No me ayuda, ¿no? La C, pedirles que expliquen cómo la labor de los evangelizadores contribuyó a la preservación de estas lenguas. ¿Se trata de explicar la preservación de las lenguas? ¿Se trata de explicar o de señalar la proporción del número total de textos religiosos? ¿O se trata de que indiquen en qué ocasiones los evangelizadores emplearon el documento? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de contextualizar la fuente presentada, ¿no? Y la fuente presentada, están hablando justamente de este documento. Claro, ¿no es cierto, Miriam? La A, ¿sí o no? Miriam dice la A. Claro, porque me está hablando nuevamente la pregunta, les leo. El propósito de un docente es que los estudiantes interpreten fuentes históricas, ¿no? O sea, lo van a leer relacionadas con el proceso de evangelización en el Virgen del Perú durante el siglo XVI. Y una de las fuentes que se ha seleccionado en Profesionario para Curas de Indios, pero que ha escrito en castellano, en quechua y aymara. Están hablando de esta fuente. Ahora, me dice, ¿cuál es la más adecuada como actividad para que los estudiantes contextualicen la fuente presentada? Pedir a los estudiantes que reciban información, que recaben información, acerca de los objetivos del proceso de evangelización en el Virgen del Perú durante el siglo XVI. Luego, solicitarles que expliquen por qué los religiosos escribieron. Claro, es en relación a la fuente, ¿no? Escribieron el documento en tres lenguas. Y, por último, pedirles que indiquen en qué ocasiones los evangelizadores emplearon este documento. Muy bien, entonces, hasta aquí. Vamos a ponerlo acá con su... Aquí, ¿no? Esta es la A. Y llegamos a la pregunta final. Y hay dos todavía que nos faltó revisar, ¿ya? Y eso lo vamos a seguir trabajando. Pregunta 13, pero no hoy día. Como parte de una actividad, el docente entrega a los estudiantes el siguiente extracto de la fuente seleccionada. Un solo pecado mortal merece tormento de fuego para siempre en el infierno. Dime, ¿qué sentirías si te pusieran, te pusiesen en fuego un día entero? Y si te hiciesen estar ardiendo días, días, ¿qué sentirías? Pues, ¿cómo estarías, estarás ardiendo en el infierno un año, y diez años, y cien años, y mil años, un cuerpo y alma y para siempre sin fin? ¿O qué cosa tan mala es el pecado que lleva al infierno? ¿Cuántos hombres están allá penando para siempre por pecados como esos que tú has hecho? Y si tú hubieras muerto con ellos, ¿dónde estuvieras ahora? Pues, no peques más, hijo mío, y vuélvete de corazón a Dios nuestro Señor. Adaptado del Concilio Provincial de Lima, 1585, Confesionario para los Curas de Hintos. A continuación, el docente pregunta a los estudiantes, ¿qué se puede afirmar a partir de la fuente anterior del proceso de evangelización durante el siglo XVI? Tres de los estudiantes responde lo siguiente. Juliana dice, la fuente muestra que los evangelizadores consideraron el miedo al infierno para convencer a los indígenas de que se convirtieran al cristianismo. Felipe, la fuente muestra que las ideas que usaron los religiosos para evangelizar a los indígenas estuvieron basadas en creencias falsas. Y Jorge dice, la fuente muestra la dificultad que tuvieron los indígenas para comprender la relación entre las ideas del pecado e infierno. ¿Cuál es la respuesta? La pregunta es, ¿qué se puede afirmar a partir de la fuente anterior acerca del proceso de evangelización durante el siglo XVI? O sea, leyendo la fuente, tenemos que leer la fuente para poder contestar la pregunta. ¿Cuál es la intención de este autor que está aquí adaptado al Concilio Provincial de Lima? Dice, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba? Aquí Juliana contestó así, Felipe y Jorge. Entonces, ¿cuál de las respuestas anteriores expone una idea que puede afirmarse a partir de la información presentada de la fuente? O sea, ¿cuál es lo que corresponde? ¿Cuál es la idea, en todo caso, de esta fuente? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué? ¿Qué cosas se ha querido lograr acá? Lo que dice Juliana, lo que dice Felipe o lo que dice Jorge. A ver, vamos, leemos y marcamos. Y con eso estamos finalizando. ¿Qué dices? Miren cómo les hablan, ¿no? Y cien años, y mil años, en cuerpo y alma, y para siempre el fin, o cosa tan mal es el pecado que lleva al infierno. Ajá. ¿Cuál sería la respuesta? Ajá, ya tenemos una también acá de ustedes. A ver, me dice Miriam, muy bien, Miriam. La A, claro que sí, ¿no? La fuente muestra que los evangelizadores consideraron el miedo al infierno. Pues eso era, ¿no? El miedo al infierno para convencer a los indígenas de que se convirtieran al cristianismo, ¿no? Como utilizaron la religión. Muy bien, en todo caso vamos a, a ver, a ver, a ver, vamos a colocar acá el lapicito y le vamos a encerrar aquí. Ya está. Claro que sí, y le encerramos acá que es la de Juliana, ¿no? Esta sería la respuesta. Muy bien. Correcto, entonces aquí hemos resuelto y nos quedan estas dos pendientes para darle forma, porque seguro que en una faltó una alternativa y en la otra faltó el poner es la fuente, ¿no? No les puse la fuente. Al no poner la fuente obviamente no se puede comparar porque es la fuente 1 con la fuente 3, me refiero, ¿no? Bien, entonces con la disculpa del caso quedamos aquí y estamos terminando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario o alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes para ya cerrar y despedirnos? ¿Ninguna? Estimados, ¿ninguna? Noel, Doris, Luz, Luz, Mila, Hernán, Glavis, ninguna. A mí la clase estuvo muy clara, dice Miriam, ya. Y entonces nos ha quedado dos preguntas pendientes para la próxima para presentarles completo, ya. No se preocupe. Gracias a ustedes. Gracias, Doris. Gracias, Elizabeth. Gracias, Lucila. Gracias, Luz Mila. Y la próxima y empezamos a trabajar seguro otra competencia más. Ok. Gracias. Muy bien. Muy buenas noches. Felicidades a cada uno de ustedes y nos cuidamos mucho. El primer video, por favor, lo pueden enviar. Ya, eso es con los organizadores, ¿sí? Claro que sí. Sí, seguro que sí. Gracias. De igual manera, Centro de Capacitación Amauta les agradece y muy buenas noches. Cuidarnos bastante. Gracias a ustedes. Bye, bye. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Ajá. Chau.